Desde la Asamblea Nacional hemos venido haciendo un diagnóstico en todas las instituciones educativas de cómo están las infraestructuras, cómo están los baños, los bebederos y tenemos que el 90% de las instituciones educativas están prácticamente en el suelo. No hay baños, no hay bebederos, no hay condiciones para el inicio del año escolar. La mentira fresca que es Aristóbalo ha manifestado diciendo que ya tenemos la gota de amor para mi escuela. Esa gota de amor es un fraude porque de 22 mil instituciones oficiales que existen en el país únicamente se van a solventar más o menos 200 nuevas instituciones educativas que no representa ni siquiera el 1% sino el 0,9%. Entonces es una gran farsa eso de que todas las escuelas van a estar recuperadas. Las escuelas están en el suelo y no tienen condiciones para recibir a sus estudiantes. El ausentismo a nivel nacional en el inicio del año de clase está alrededor del 87%. Imagínese usted el 87% de ausentismo en nuestras aulas escolares y estamos seguros que lamentablemente para el futuro del país esto se va a mantener porque no existen condiciones para el inicio del año escolar y tampoco existe disposición por parte del ministro y de este régimen para buscar alternativas de solución a esta grave situación.